La Caverna del Hielo La Caverna del Hielo Por aquí A ver Vale, parece que hemos llegado Os dice Chitán Vaya, entra Garnet y Steiner Y Bibi A ver Oye ¿Qué pasa Bibi? Parece asustado ¿Qué te pasa? ¿Has oído hablar de la Caverna del Hielo? Sí, ¿será esta? Hombre Hace mucho frío y tal No sé si esto no será La Caverna Pero vamos, tiene toda la pinta Vale, el abuelo de Bibi Nos dice que esta Caverna Llega hasta arriba de la niebla Espléndido Vale, pero no estamos aquí para hablar de su bolo, tío Estamos aquí para continuar Cotillas Que eso son unos cotillas Venga, nos espera la Caverna Muy bien Caverna del Hielo Muy bien No sé que nivel teníamos Vamos a comprobarlo Antes de avanzar Vaya, es un lugar realmente bello Aún más de lo que había imaginado Flores Ya está Ya se está inventando el coñazo En fin Bueno, vamos a coger Antes de seguir estos cofres Es que por aquí cerca Que contienen cosas chulas Como es este caso Una tienda de lona Si os fijáis Aquí hay una especie de niebla Que aparece y desaparece todo el tiempo Pues al entrar en contacto con ella Luchamos Se supone que es un combate obligatorio A ver, a ver Cuidado que la toco, tío Cuidado, cuidado Venga, avanza Yedan Muy bien, eso es A ver Niveles Nivel 3, 4, 3 y 4 Vale Vamos a curar al A esta gentuza A ver Garnet Titan Steiner Y Vivi Muy bien A ver Vamos a mirar equipo Que podemos quitar O poner Cura y electro Esta magia Mira, podemos equiparla con Ah, bueno Está equipada ya Electro Vale, vale, vale Genial Pues Sigamos entonces Chicos Esto del nivel Es importante Que no subáis mucho A mitad del disco 1 Así, bueno Más que a la mitad Pues antes de acabarlo Vale Con el nivel 10, 12 Aproximadamente Pues está La cosa muy bien Vale, no aumentéis a más Porque así el juego Pierde gracia Y bastante Además, eh Lo digo por experiencia Chicos Más que nada Porque había un truco Por cierto Esto como veis Esta pared Pues Al examinarla con Jitán Se supone que Bibi Pues La rompe, ¿no? Con su magia Con el sombrero Le da ahí un picotazo Con el sombrero Le hace un agujero Bien grande Y bien hermoso Y detrás Pues hay cosas Como veis, vale Hay más De estas paredes Así que vamos a Llamar a Bibi Cuando sea necesario Venga Bibi Ya puedes Callarte Muy bien Un Eter Pues como os iba diciendo El tema de nivel Eh A partir del nivel 15 aproximadamente Para adelante Antes de acabar El disco 1 Pues el El juego Digamos Pierde un poco la gracia ¿No? Porque los combates Son más fáciles La verdad Además Había un truco En el disco 1 Que era Matando a un Enemigo normal Y corriente Pero bastante fuerte Que era Un dragón Algo así Que Bueno Pues se le podía matar Había un truco Que se le podía matar Vale Y con ese dragón Pues La cantidad Enorme de experiencia Que recibíamos Pues subía Los personajes de nivel Pues vamos Como la espuma ¿No? Con ese truco Pero bueno Lo explicaré de todas formas Por si queréis saber cuál es Aunque yo por mi parte Pues no lo haré Vale Simplemente si Os gusta subir nivel Pues No sé Ese truco Os va a venir de perlas A ver con Jitan Vamos a robar Con Garnet A curar Con este Bueno ya nada Joder Vea mierda tío Gracias Vivi Ya se ha interrumpido El robo con Jitan Pero bueno No pasa nada Más nivel Nivel 4 Y nivel 4 Con Vivi Muy bien Pues venga Sigamos Que más encontramos A ver Mira un copio por aquí Con una poción Una misteriosa Poción Este palito Que veis aquí A ver Jitan Joder tío Baja antes Tío Mira que me jode Tocar la niebla tío Por los combates Pero bueno Como ya sabéis Se pueden quitar En esta versión Así que Si estáis un poco Estresados De tanto combate Pues lo podéis quitar Vale Pulsando El botón F4 Creo que era Pues los quitáis Pero bueno A ver Vamos Jitan Echa el guante ahí Roba Algo Si no lo matan Te es Joder tío Puto Vivi tío En fin Nivel 5 Con Steiner A ver Mira ese cofre Está abajo Y se puede coger Con esto Vamos Vivi Aupa Gracias Muñecote Muy bien Matamagos Arma de Jitan Que por cierto A ver Está puesta Así Vale Se supone ¿Por qué no está En esta arma aquí? Y no se supone Que nos la dan antes Porque esta arma Es la primera Que cogimos En el primer combate ¿Os acordáis? Contra Bakú Al principio del juego Pues Se supone Que la primera vez Que se puede conseguir Si no la conseguimos En el primer encuentro Con Bakú Pues es aquí No se puede comprar Por ahora Por ahora Pero La primera vez Que se puede coger Si no se Consigue de Bakú Es aquí Chicos Vale Y conviene mucho Equiparla Por cierto Porque ahora Se va a complicar Un poco la cosa Con lo que vais a ver Si no me equivoco Que venía a continuación Además No diré más Por ahora A ver Cofre Quiero mi cofre 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 con cola de Fénix Muy bien A ver Niebla Apártate Apártate del camino Cojones Que quiero pasar Otra pared Vamos Vivi A ver Que tenemos Manilla cuero A ver No está acceso a mata bestias Y hielo La tiene puesta Gitán Actualmente Y a Vivi Y a Vivi Nos está Hielo Y nos sube el espíritu La evasión Y la evasión mágica Evasión física y mágica Vale Muy bien Como ya os comenté Que eso es importante Chicos El tema del espíritu De los personajes Ese parámetro Pues es crucial ¿Por qué? Entre otros efectos Pues nos aumenta más rápido La barra y el trance Vale Y a su vez Cuando este personaje Entra en trance Pues tiene más turnos Antes de que se agote Vale La barra Con lo cual Conviene mucho Pero muchísimo Aumentarlo En cuanto se pueda Vale Y como se aumenta Pues con accesorios Evidentemente Accesorios Si aumentando el nivel El personaje Vale Pero bueno Como ya os digo Pues es un parámetro Bastante importante A tener en cuenta A ver Otra mala bestia Estas Pues esta vez No me voy a matarlo Sin quitarle cosas A ver Vamos Jetan Tío Para esto Robo Una puta poción Venga hombre Bien Pues sin más Por aquí ¿Qué tenemos? Dos caminos Camino izquierdo Y derecho Vamos por el izquierdo Es el seguro Si no me equivoco ¿Verdad? Había un Mowri Además aquí dentro Sí Vamos a salvarle la vida A este pobre hombre A este ser Bibi Salva a este pobre Mowri Me quemo Cupo Me quemo y estaba congelado Joder Que contraste tío ¿Quién es el gilipo? ¿Gilipollas? Un momento Soy libre Gracias Cupopo Vale A ver Segunda lección De los Mowri Esto ya lo vimos La primera lección Fue en el capítulo anterior Nos enseñan como funciona Bueno pues Todo el juego en general ¿No? Como se aprenden habilidades Tema del trance Tema de estados alterados Tema de nivel Y demás Con lo cual esto Bueno Tiene bastante Bastante que ver Pero yo por mi parte Ya os dije que esto Vamos a verlo poco a poco Chicos Y según vayamos avanzando ¿Vale? Porque si nos metemos ahora De cabeza en esto Vamos a durar muchísimo Y tampoco va a servir de mucho ¿No? Así que Nada Por ahora Nada más Vale Quieto parado A ver Mowri Moisu Venga Te voy a interrogar Una carta Mira Una carta a gumo Porfa Porfa Vale, vale Venga Acepto Venga Tu carta A mi bolsillo Vamos a ver Gracias Cupopo Muy bien ¿Tienes algo más? Querido Mowri No Vale Pues venga Sin más Sigamos 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 Por aquí no hay nada No hay exclamaciones Nada Pues venga Por el camino derecho Pero antes Vamos a curar a Jitán Al tope Porque viene un combate Con un jefe El siguiente jefe Vale Y es solamente con Jitán Digamos Se produce con él El resto del equipo Vais a ver que ahora no está disponible Por varias razones Vale Así que Espérate No sé si aumentarle A ver un momento Espérate ¿Qué os parece si lo aumentamos un nivel más? Chicos Nivel 5 A ver ¿Cuánto le queda para subir un nivel? 23 23 23 ¿Qué os parece si? Sí Aumentamos un nivel más Venga Un par de combates Y nivel 5 Venga Vamos a ver Por atrás Aquí no se producen Encuentros Bueno Es que digamos No sé Este combate Para mí Siempre ha sido un poco Difícil No Porque no es Tampoco Digamos Un combate Excesivamente complicado Pero Dado que Son dos jefes Lo que viene Dos enemigos Pues Estando solo con Jitán Con poco nivel Nivel 2 o 3 Pues este combate Si quizás Puede acabar mal ¿No? Muy mal Lo cual nivel 5 o 6 Más o menos Está bien Así que Venga A ello Bien Lo tenemos Misión cumplida Nivel 5 Dos combates Chicos Más o menos Dos o tres combates En lo que ha subido Al nivel 5 Así que Ahora sí Sin más Por la derecha Equiparle Este arma Mata magos Chicos Que si no Este combate Si se va a hacer Algo más difícil A pesar del nivel Vale A pesar de que Incluso A este jefe Se le puede quitar Otro arma más Para Jitán Ahora que me acuerdo Que eran las tagas De Mitrilo Pero en fin Equiparlas Y ya está Muy bien ¿Qué haces BB? Vamos Deprisa Tanto frío Hace aquí tío ¿Te caliento BB? ¿Te hago tras tras Por detrás? Cuidado Ey Don BB Vaya ¿Qué os pasa? ¿Qué cojones hacéis tío? ¿A qué jugáis? Vamos a ver Soldado ¿Estás bien? Parece que no ¿Qué os pasa tíos? Garnet está Muerta de frío Yo creo que Sí La que va a haber Que darle tras tras Por detrás Es ahí A media A Steiner O a BB Coronel Despierta Tío Vale Ahora se ha dormido Mira Buen momento Para darle Por detrás Garnet ¿Tú también? Espera Me voy a acercar un poco Despacio Sin miedo Gitan Vaya Se ha dormido Joder ¿Qué ha sido ese ruido? Sí Yo también lo he escuchado Gitan Lo hemos escuchado Todos Venía de allá A ver Está el pobre Muerto de frío Tío A ver Venga Tú puedes Ánimo A ver Con que sigues vivo ¿Quién habla? Hostias ¿De dónde cojones Ha salido este tipo? Vals Negro 1 Te arrepentirás De haber despertado Vale O sea Que este tipo Es el que está causando Este No está lentisca ¿No? Muy bien Pues venga Por él En efecto Tu campanita Es la que hemos escuchado Antes pues Te la voy a introducir Por un sitio Muy Muy mono Por el ojete Vamos A ver Qué feo Hijo Madre mía Hostia Nos invoca A una serpiente De hielo Bueno Un monstruo De hielo Porque serpiente Poco ¿No? Pero En fin Vale A ver Lo primero Vamos a matar A este Que es el que menos vida Tiene de los dos Aunque se le pueden quitar cosas Ahora que me acuerdo También a este Pero Es un traje de seda Si no me equivoco Y un elixir Y un traje de seda Creo que ya Le tenemos Y elixires Pues también Vale Con lo cual Vamos a matar a este Antes y ya está Con dos golpes O tres Cae Así que Venga Vamos Te voy a romper Las alas Tío Vamos Vamos Venga Que va bajando La vida Y no me gusta No me gusta No me gusta Que baje la vida Ahí está Vale Uno menos Venga Ahora por este Pero antes de quitarle vida Vamos a curar Y vamos a robar Y este es el que tiene Como os he dicho antes El arma de gitán Dagas de metrilo Conviene Bastante además Quitárselas ¿No? En este momento Si por un casual La barra del trance Está a punto de entrar A vosotros Pues Este combate Lo tenéis Chupadísimo Porque En este estado Se vencía Vamos Como la espuma De rápido Vale A ver Le hemos quitado Un Eter Y a ver Si le quita ahora Las putas lagas Vamos gitán Mierda tío Joder Espabila tío Espabila Espabila hombre Espabila tío Si no quieren morir Que no quiere robarla Que no quiere robarla Joder tío Que por culo Si tan Joder Tan difícil es De quitarle Esta puta arma Tío Una más Y si no me curo Tío Que si no Al final Si que me mata De verdad Al final Si que me fulmina Tío Joder Uff Uy Ahí Por casi Venga Nada Que no hay manera Tío Pero vamos Gitán Espabila tío Al final Entra en trance Y eso si que es chungo Porque Míralo En trance Joder Ayuda Es la madre Que me parió Mira Que lo veía venir Tío Entra en trance Antes de quitarle Este arma Y sigue sin quitársela Venga ya Joder Pues Voy a seguir Chicos No se vosotros Pero hasta que no le quite Este arma No pienso parar Aunque pídate al trance Me da igual Joder Joder Chitán No es tan difícil Tío Quitarle este arma Vamos Nada Imposible Por fin Madre mía Por fin Las tenemos ahí Joder Como nos cueste tanto De aquí en adelante Robar cosas Tío Lo llevo claro Lo llevamos claro Chicos Madre mía Fijaros Todo lo que ha subido Otra vez La barra de trance Madre mía Que inútil Tío Este gitán A veces Bueno Pues venga Ya las tenemos Vamos a darle caña Hasta matarlo A ver Atacamos Toma Que hinchazo Que te llevas A ver La bola azul Esa que tiene en el medio Es el punto débil El bicho Creo, ¿no? Eh El ca... Para quitarle vida Creo que cambia de color Sí, mira Ahora está en amarillo Como si os fijáis Pero ahora Se vuelve más poderoso El cabrón Hostia Vale, vale, vale Ultra poción No Eh No, poción Venga Hostia Hostia Que ataca más rápido Ahora el capullo Vale, a ver Calma, calma Calma Vamos Vamos Que no me gustaría Que se expuse Todo al traste ahora Después de 50.000 intentos En quitarle El arma Vamos 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 No 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 me fío Voy a curarme Porque no me fío Vamos 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 Venga Vamos A ver si pasa rojo Venga Rojo Y mierda ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Eso 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 tiene mala pinta Eso Ah, bueno No quita mucho Vale, vale, vale Joder Vamos 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 Cúrate Titan Por lo que más quieras Esta vez Con otra poción Venga Venga Mórete ya Vamos Vamos Engendro del mal Tomar por culo Tío Hemos sudado un poco Eh Hemos sudado Tío Ha sido más difícil Yo creo quitarle Las dagas de Mitrilo Que matarlo En sí mismo En fin Sin experiencia Y PH 5 Muy bien La carta de Fang Guiles Y objetos Muy bien Bueno pues Misión cumplida ¿No? Ha vencido a uno Pífate Ese de Pífate Es ton Ton o son Uno de los dos ¿Dónde estáis? A ver ¿Quién diablos? ¿Dónde estáis? Bah ¿Qué más da? Espero que aquellos No hayan estirado la pata Míralos Ahí están ¿Qué miráis? Cobardes Venga Un poco de ejercicio Un poco de calentamiento Ya que se ve la niebla Pues Ahora No creo que Estáis muertos de frío ¿Verdad? ¿Y tan? ¿Has vuelto? Hola compañía ¿Qué tal estáis? ¿Cómo veis? Vaya Sistecita rica Os habéis echado Yo aquí Jugándome la vida Con un bicho Y vosotros aquí Soñando Pero tío Si la p... Madre mía Este Steiner Está mal de la cabeza Venga Venga Si Estamos todos bien Estamos todos a salvo ¿Y tan? ¿Algún problema? ¿Pasa algo? No No es nada Simplemente Que te echo Tras, tras, tras Por detrás Pero bueno Ni te has enterado tú En fin Por aquí arriba Vale Antes de nada Vamos a equiparle Este arma a Jetan Da gasto nitrilo Que no está Como veis Más potencia De ataque 18 Y una habilidad Arte de ladrón A ver Nos quita En rayos X Y pirarse Si pero Da igual Vamos a meterle Este arma Chicos Si lo veis Posible Aprender estas Dos antes Vale En mi caso Me quedan poco ya Me quedan 11 puntos Pero si Convendría Antes de equipar esta Pues tener ya Pirarse Y rayos X Aprendidas ¿No? Pero bueno En mi caso Pues voy a dejarla puesta Y ya está Y la pregunta del millón ¿Qué hace esta habilidad? Arte de ladrón Pues Si Leemos la descripción Aumenta las posibilidades Del éxito Del comando de robar Sin más Muy bien Perfecto Pues venga A seguir Por aquí arriba A escapar No más combates No más combates Por favor No quiero combates No quiero combatir Tío No quiero combatir Venga Muy bien Ahí está Luz Veo luz A ver Al fin estamos Por encima de la niebla Qué bueno es estar Bajo el cielo azul Mirad Hay una aldea Creo que la he visto antes Se diría que soy Hombre del mundo Gitán Venga Que sí A ver Garnet No me cuentes tu vida Vamos rápido a la aldea Esta Venga Espera Garnet Espera un momento Tú eres una princesa ¿Sabes qué significa eso? Quizá nos estén Eh No iba a decir Iba a decir Protegiendo Perdonad Persiguiendo Quizá nos estén persiguiendo Si se sabe que eres una princesa Estaremos en peligro ¿Qué dices Granuja? Uy uy Este Steiner Busca pelea Busca pelea Tío Desde hace mucho Desde hace mucho Steiner Mucho cuidado Que Gitán Tiene una daga Te puede pinchar Tío Steiner Tiene una espada No sé que puede ser peor Venga Basta Vamos Venga No os peleéis Sois colegas Tío Eh Gitán ¿Cómo se llama este arma? Es una daga Todas las armas De hojas cortas Como están Son dagas ¿Entendido? Después están las espadas cortas Los sables santos Y vale Sí, está bien Gracias No me des la lata Gitán Con decirme el nombre Que era suficiente Hijo Vaya Parece que no le ha gustado Eso a Gitán ¿No? A ver ¿Cómo se llama ahora? La princesa Daga En vez de Garnet Daga Vale Acertamos Entonces Sí, me gusta ese nombre Es original Vale Ahora tienes que cambiar De aspecto Tu forma de ser ¿Cómo diría Bibi? Hmm Debes decir Vale Ahora lo que pueda Bravo Tú Steiner Calmadito Tío Este Steiner Ya veréis Hasta que no encuentre Pelea con Gitán No va a parar Ya veréis En fin Vale Estamos otra vez aquí En el mapa mundi Perfecto A las afueras Con un bosque por medio Y se supone que ahora Tenemos que ir a La aldea Que hemos visto antes Que es esta que está aquí Vale Hay dos Como veis Pero Vamos a entrar primero En esta Aquí Que aquí Digamos que hay cosas también Mira Aquí tenemos un cofre Que está un poco cubierto Con ultrapución Vale Aquí tenemos algo más A ver Entre toda esta Estos matorrales A ver Nada por aquí Nada por allá Creo que sí Aquí había algo Mira Guiles 135 No está mal Un par de chicles Muy bien A ver ¿Y este qué? Este Eh Ancianito ¿Qué pasa? Maurice Qué bueno está El aroma del café Ah vale Pues Si no me invitas Me voy Está bueno Pero no me invitas Serás capullo Ojalá te ahogues A ver Aquí tenemos un A ver Un modelo A ver Una especie de Que sí No me interesa Tío A ver Quiero examinar Lo que tienes detrás Ahora Este modelo Conmemora La construcción Del quinto barco teatro ¿Verdad? Vale Ahora nos explica Qué es esto Sí El tipo este El viejal es este Lo compró En una subasta En treno Me gustaría beber Algún café especial Vale Entonces Nos está chantajeando ¿No? Así por encima Un poco Resumiendo Si le damos cafés Nos da ese Ese modelo De ese barco Pero ¿De verdad Me lo das? Yo nunca miento Me gustaría probar Tres tipos de cafés Blumán Kilimán Y moca Vaya cafés Más raros Tío Eso seguro Que vamos Te provocan Indigestión ¿Eh? Hostia puta Con ese nombre Vale A ver El abuelo sabe jugar Las cartas Vaya Sabes hacer de todo Tío Venga Una partidita Vamos a ver ¿Qué sabes hacer? Vamos allá A ver si perdemos Nos da una paliza O O vamos a ver Esta Venga A ver Allá vamos Saco yo No me gusta sacar yo Las partidas Nada más empezarla No me gusta Tío Lo odio Vamos a ver ¿Qué cartas podemos colocar? Mira Esta aquí abajo Vale Esta Vamos a ganársela Con esta Ahí está Muy bien Esta La metemos aquí No Eh Sí Bueno Qué narices Venga Ahí está A ver Vale Está claro ¿No? Ya le hemos ganado Le queda una carta Vamos a ver Dónde puedo poner Esta yo Aquí Vale Por poco Pero en fin Vale Una carta nueva Mira Sagnar Otra partida Venga Vale ¿Por qué no? Ahora que me acuerdo Chicos Si logramos ganar Diez partidas De cartas Bueno Una partida en general Nos dan un logro Que ese logro Pues ya está conseguido Vale Pero Si ganáis Diez partidas Nos dan otro Y si ganáis Cien Cien partidas Nos dan otro más ¿No? Los logros de las cartas Pues eran así Jugando más en las partidas Pues Se conseguían de esa forma Pero bueno A ver Que resultado Tenemos ahora Vamos a poner esta carta Aquí Venga Eso es Nos gana Le remontamos A ver Ostias Peligro Hay peligro Vamos a ver Empate Nos gana Le ganamos Toma ya Dos cartas Este tipo es el Que lo herode Creo A ver Si Venga Suficiente Ala Ya te he robado Un par de cartas Pues venga Me voy Ahí te quedas Muy bien Pues entonces Ya sabéis Resumiendo Dándole estos cafés Que se encontrarán Por supuesto A lo largo del juego Pues Nos da el El modelo De barco Vale Que tiene atrás Y para que sea ese modelo Por cierto Porque sinceramente No es algo esencial Conseguirlo Es simplemente Pues para sacar el 100% Y ya está No es ningún accesorio No es algo Que Sea primordial Conseguir De hecho si se deja Pues tampoco pasa nada Pero bueno Como ya os comenté Esta serie Quiero sacarla con todo Todos los objetos Todas las misiones Y demás Pues con lo cual Yo por mi parte Pues sí lo voy a conseguir Vale Así que ya poco más Poco más que ver aquí Poco más que ver Al viejal Es este Los objetos Que hemos cogido Los cafés Y poco más Muy bien Ahora se supone Que hay que entrar por aquí La aldea esta Vale Que no tiene nombre Bueno pues El nombre vamos a saberlo En el capítulo siguiente Chicos Vamos a guardar Vamos a dejar un poco de intriga ¿No? Para saber que sitio es este Una aldea Pero que aldea Pues Ya se sabrá En el capítulo siguiente Vale Así que Muchas gracias Como siempre A los que me seguís Chicos Gracias Gracias a todos De verdad Los que participáis En el canal En los vídeos Y nada Nos veremos en el siguiente episodio Un saludo para todos Y hasta la próxima